La igua de donde venga, si la quieres beber a la tacita de plata Si has entendido su ingenio y sus cosas las respetas Te tendrás que ver aquí un mapa, si te enamoras su historia Si caite llega a volar, si ya no son solo contra los que te enamoran Ya que es su forma de ser Tu calle, tu barrio, tu mente, tu barrio infinito El arte y la gracia, tu mi ricosito Y yo lo veneno de mi tierra beber Y a la luz de una vela en la cura cristiana lo vi testamento Pa' que sepa mi cabi, que este moradero te lleva aquí adentro Y aquí te veo la silla, mi última bondad Que yo soy más que pagado, más solo le pido que tú a mí me quieras Como un gavita no va Como un gavita no va Como un gavita no va Y aquí te agradezco que tú a mí le pido que tú a mí le pido que yo Que el traje es tu boca abierta Si no trampa ni caracuantos, tú eres mi tierra Por eso hago tú ya mi canción Que ahí me quedo en tu canto en tu puerta tierra Y haré de tu pensón mi gran bandera, con sangre de tu humilde corazón Si vuelo que me echen a tus aguas, pa' luego abrazarme a tus murallas Ayudado por la espuma de tu mar Y aunque el museo no lo quiera, convertirme en escollera Y vivir tres mil años más Y cuando ya mi pueblo sea ceniza, quisiera ser tu salvador Y a la caleta se le apagará Ayudado por la espuma de tu mar Y sin parar, sin parar Ayudado por la espuma de tu mar Ayudado por la espuma de tu mar Y si muero de esta lucha estoy pagado Ayudado por la espuma de tu mar Ayudado por la espuma de tu mar Ayudado por la espuma de tu mar Ayudado por la espuma de tu mar